Vamos a otro, si podemos, a ver... Se me ocurre una canción de Javier Martínez que habla de la amistad, de la amor. Cuando veo en ti en la ciudad Ahí viene gente siempre igual Y yo mismo, uno más Con mis sueños y mis ansias Me pregunto, ¿qué será? ¿Este mundo qué será? ¿Y quién soy yo? ¿Y los demás? Me pregunto más Hasta callar Siempre hay que crear un mundo nuevo Ese que es más viejo que los sueños Te daré mi mano y veremos Ese amanecer de nuevos tiempos Lo nuevo y lo viejo es como el cielo Siempre estuvo así y no tiene tiempo Amistad y amor son siempre buenos Si en la comprensión somos sinceros Yo quiero preguntarme alguna vez Yo quiero preguntarme alguna vez Para preguntarme lo que sea Y viviré mi amor Y vivir dentro de mí Sin buscar ni perseguir Sin dudar en el timón Y vivir dentro de mí Navegar en la razón Navegar en la razón Mi rumbo al fin Será el amor Y tal me irá Navegar en la razón ¿Dónde yo voy? No es como el cielo No es como el cielo No es como el cielo Como el cielo Tiene tiempo Amistad y amor son siempre buenos Si en la comprensión somos sinceros Somos lo que no podemos explicar Y ninguna ciencia alcanzará La técnica no hará una flor Que el oro, caramol En los libros no está Dile, como se hace una amistad Y un solo hombre tiene la verdad Ningún poeta sabe algo más Siempre hay que crear un mundo nuevo Y sé que es más viejo que los sueños Amistad y amor son siempre buenos Si en la comprensión somos sinceros De Javier Martínez Dile, como se hace una amistad Dile, como se hace una amistad